Los migrantes que esperan asilo al otro lado de la frontera en México denuncian irregularidades. Están asegurando que los quieren sacar de los albergues a cualquier costo. Vamos a Tijuana, Baja California, está nuestro corresponsal Vicente Calderón con todos los detalles. Autoridades mexicanas ya no dejan que más migrantes se instalen en el campamento de solicitantes de asilo formado desde febrero del 2021 en Tijuana. No hay derecho ni para los mexicanos, ni para los de Honduras, ni para los centros americanos, no hay asilo. Aunque el gobierno local puso una cerca el mes pasado con el argumento de protegerlos, los moradores piensan que los presionan para quitarlos. Nada más los policías dicen, es que ya se van a desalojar, es que ya ustedes no tienen que estar aquí, y ese es lo más feo del caso. Días después de que los cercaran, les cortaron el acceso a la electricidad. Muchos alimentos de la cocina se perdieron. Se los ha complicado porque la luz se necesita para hacer las llamadas y hablar con la familia y todo. Para entrar o salir, ahora tienen que mostrar la credencial que les dio el ayuntamiento al censarlos. Desde que el gobierno estadounidense suspendió la entrada a quienes buscan refugio, campamentos similares surgieron en varias ciudades fronterizas, pero los han ido desmantelando debido a que son inadecuados, especialmente para cientos de niños. El gobierno está rebasado, el gobierno no tiene la infraestructura suficiente para atender o colocar a estas 1.600 personas. La señora Rosa Mejía tiene cuatro meses viviendo en el Chaparral, junto con su esposo y seis hijos, dos de las cuales son ciudadanas estadounidenses. Hay rumores que nos van a quitar el agua y ese es el temor que tenemos, pues de que a dónde nos vamos a ir. Ha peregrinado en busca de lugar en alguno de los albergues de organizaciones comunitarias o iglesias, pero están saturados. Además de los miles de migrantes que ya están varados en esta frontera, todos los días llegan más, pero cada vez hay menos lugares donde puedan esperar a que Estados Unidos restablezca el derecho al asilo. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición.